Llegué al vestuario, estaba con ella, no sé por qué, ni me pidió ni nada. ¿Ya la tengo en la mochila ya, en la suya? Yo no, la regalé la tuya, un niño, que me pidió y la regalé. No, pero estaba con la mía, me ha puesto la de él, porque me llevo muy bien con él, desde que llegó, porque yo ya estaba el que llegó, y siempre me aconsejó mucho, siempre estuve conmigo. Muy bien, al final cuando trabajamos todo es más fácil, y aparte luego me pongo en la piel de los centrales, cuando ven a Joao o a mí, que roban balones, que tienen tiempo ahí arriba con la pelota, pues es todo más fácil, y les da más ganas a ellos de tirarse al suelo, de ganar pelotas divididas, y la verdad que a este nivel desde Pamplona creo que hizo un clic, y la verdad que ahora está jugando todo, lo está demostrando el nivel que tiene, y ojalá podamos seguir así. Partidazo, ese pase de derecha, que no está mala. Había que cruzar los dedos ahí, ¿eh? No está mala, ahí para el gol de Lodi, muy bien, y defensivamente que tuvimos que trabajar mucho, estuvimos ahí bien, como siempre, defendiendo, ayudando mucho, que pone una intensidad increíble defensivamente, y nos ayuda, nos ayuda muchísimo.